Na 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 na. Na 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 naterm Muy buenas jugones y jugonas Bienvenidos a un nuevo capitulo de ring war Y seguimos trabajando en nuestra colonia Vamos a... tenemos una urgencia O sea... tenemos una urgencia De la temperatura así que vamos a hacer varias cosas Vamos a intentar atajar los problemas Rápido de la manera mas eficaz posible Vamos a intentar talar... Joder, en serio... No hay... no hay nada para talar No hay nada crecido Vale, si Todo esto Madre mía, que no hay nada crecido, chaval Me voy a tener que poner a plantar yo árboles En serio, tío Areas, área de cultivo Tal que aquí, por ejemplo A ver, aquí Puedo designar No, no puedo Planta de psicoides, arroz, fresa Hostia, pues yo creía que se podía Llamarme raro Pero yo juraría Ah, igual tengo que investigarlo Igual tengo que investigarlo Creo que se tiene que investigar Bueno, primero Tenemos que lidiar con la ola de calor Tenemos que lidiar con varios problemas Vale El primero de todos Santino A ver, pinta aquí Cierrame esto Vale, el respiradero está cerrado Porque es que me lo habéis dicho Y claro, yo no me di cuenta en el capítulo Estaba el respiradero Y ni me acordaba de él, tíos Entonces, claro No se está acumulando el calor Nunca Así que vamos a ver Si conseguimos que esto se enfríe rápido Ahora Urgente hoy Prioridad Las Bueno, estoy dando de comer Y todo el rollo Berserker Mini Buah, chaval Lo han dejado Dios, qué hostión, chaval Hostias Vale Desco O quién era el médico Teníamos un médico Trabajo ¿Quién era el médico? Es que de una a otra se me olvida Tío Desco y Yono Yono dónde está Yono está durmiendo Captura a Mini Y atiéndela Y apuesto Y darle de comer a Flea A Mini Mini creo que tenía desnutrición Si no recuerdo mal ¿Verdad? Desnutrición severa Y claro Es que no ha comido Dios Yono Alimenta a Mini ¿Estáis atendiendo a Flea? Flea también se ha llevado Hostia Tiene una insolación grave Necesitamos madera Tío Es urgentísimo Mira Sandra Ahí tirada Muy bien Sandra Gran trabajo Darío ¿Qué vas a hacer Darío? ¿Vas a entregar la madera? Vale Pues me da igual JH mismo Necesitas madera Pero si tenemos madera ¿No? ¿Cuántos recursos tenemos de madera? 44 de madera ¿Y esto requiere? 50 Fuck Oh Oh Que por un segundo Me he creído que era Ampong el que estaba Construyendo Pero no es Ampong Mira Allá va JH Están talando un montón Madre mía Estoy viendo que están cayendo Un montón de árboles Ahí está ¿Cuánta madera tenemos? 61 Vale Con eso Antes de que se me mueran JH Dame eso Tío Por favor Hazmelo Ahí está Venga Que empiezan a rebajar la temperatura La resistencia de presión de Flea Ha caído Así que comenzarán los intentos ¿Qué quina Flea? Era una tiradora Y era una artesana Y era una investigadora Que de puta madre Vale Mini ha comido Ha comido Bien Vale Bien 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 Perfecto Ya tienen Tienen para rebajar la temperatura Perfecto Para sobrevivir a las olas de calor Que tenemos ahora mismo una ola de calor En el momento En el exterior hay 35 34 grados Flea está totalmente curada Pronto la empezaremos a reclutar Mini Está en 17,8 La ola de calor ha terminado Gracias 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 que eso me ha venido De lujo Y por cierto Una cosa más que me habéis dicho 150 veces Y no la he hecho por pereza Es esto Ala Eliminar el área del techo Pero claro Es que Se hace rápido Dice Cecilia dijo a Flea para entrar Flea ha aceptado Y se ha unido A la Y se ha unido Cecilia a la comunidad Vamos Cecilia No perdón Flea Flea Si señor Pues no me acuerdo Flea Flea se ha venido a la comunidad No me acuerdo quien tocaba ahora Así que dame un segundo Que piense quien le toca Entrar en la comunidad Bueno señores Flea se ha llamado Simba Porque Bueno Quien me la pidió Ya sabe quien es ¿Vale? Así que Madre mía Cecilia Que manera de trabajar A ver Trabajo de Cecilia Perdón De Simba Esto a uno Esto a uno Medicina ¿Cómo hay medicina? Simba Vamos a dejarlo en un 3 Childcare Tiene un 0 Pues un 4 Reposo un 1 Control Un 1 siempre Prisión Tiene un 0 4 Esto tiene un 1 4 Simba tiene un 4 En adiestramiento En adiestramiento Tiene un 4 Lo dejamos en un 3 Todo el mundo tiene un 3 Bueno esto Vamos a poner un 4 4 4 4 Ahí está Cocina Está en la zona baja Caza Está en la zona muy alta Así que le vamos a poner un 2 Construcción Muy mal 4 Y 4 Cultivo Vale Minería En la Minería 2 3 4 Ampun Bueno si Ampun Porque no me interesa Vamos a dejarlo en un 4 Tara no puede Forja Creo que es la mejor De hecho De sobra Simba es la mejor Así que le vamos a poner un 2 Forja Estrella de fabricar Un 2 En arte Un 4 En investigación Otro 2 Y empieza otro 2 Siendo el porte Otro 2 Ahí está Venga ya está hecho Arquitectura Áreas Todavía no han quitado el techo Ya están quitando el techo Vale Pues venga Áreas De cultivo Y esto Y esto va a ser arroz Ya han quitado el techo Creo de todo Así que Nos podemos permitir Madre mía Vamos a hacer una buena Reserva de comida No digo yo Ya era hora también Falta nos ha hecho Y Cecilia Está trabajando en construcción Muy bien Yo que me alegro ¿Cómo vamos de madera? De madera Vamos a sacar madera De nuevo Estamos sin madera Vamos a talar Áreas Órdenes Talar Vamos a talar Que nos hace falta talar Vamos a sacar muchos árboles Todo lo que se pueda talar Por aquí Que se tale Y por aquí Pues también No sé lo que está creciendo Lo que se crezca Mira ya han crecido bastantes Por aquí Nos vamos a ir talando Simba sigue haciendo ¿Qué tenemos aquí? Cada colono del género Hombre sonríe Satisfacción Oh que bien Cuíralo Buena de puta madre Vale Vamos a preparar A ver Una puerta Construcción Una puerta Aquí Y vamos a construir También muros Estoy haciendo bloques De pizarra ¿Verdad? O De mármol ¿Estoy haciendo mármol o pizarra? Estoy haciendo pizarra El mármol lo tengo ahí Porque No lo sé Porque lo que estoy haciendo Es realmente pizarra Pues vale Para seguir haciendo pasillo ¿Vale? Perdón Muro de Pizarra ¿Y la pizarra? ¿Para otro día? ¿O cómo va el rollo? Ahora Bien Ahí está Mira yo no descansando ¿Hemos alisado esto? No Ese no se ha quedado alisado Pero bueno Da igual Esto también hay que alisarlo ¿No? Alisar superficie Ahí está Eso alisármelo también Vale Aquí habría que llevar También Mobiliario Lámparas Colocar un par de lámparas Y vamos a empezar a hacer aquí algo de ocio También debería de cultivar Que no he cultivado Ah sí, sí que he cultivado algodón Sí, sí, sí He cultivado un huevo de algodón De hecho Venga Arquitectura Órdenes Minar Vamos a minar también Todo este acero Esos componentes Bien Estamos muy mal de armamento todavía Pero que muy mal Yo creo que ya Podríamos empezar a preparar Esto es una mesa de sartrería De madera Normal y corriente ¿Sinba qué hace durmiendo ahí? Claro No tiene habitación Y Sandra tampoco Vale Muebles Primero vamos a poner un lugar para dormir Se vamos a dar a Simba de momento Vamos a hacer una cama Tal que ahí Y a ver si me hacen esto Esto hay que seguir haciendo el pasillo Aquí podríamos hacer la enfermería por ejemplo Se podría hacer aquí Madre mía Qué eficacia Qué trabajo chaval Grande Cecilia Grande Cecilia Pero qué tiene Cecilia De construcción chaval Que es una máquina Tiene un 5 Será porque lo tengo al máximo de velocidad Supongo Están intentando reclutar a Mini Cecilia Eh eh Un grupo de Están de paso por la zona Bueno Si están de paso Tampoco Nos vamos a ver locos Madre mía Cómo está funcionando ahora la colonia Como un reloj Señores Bien Vamos a ver Lo dicho Me estoy planteando El hacer aquí Lo que pasa es que Habría que minar Un montón Y no sé yo hasta qué punto Me puede pasar ahí Una desgracia De que me salga Me entendéis Lo de las Las infecciones Lo de insectoide Eso que te salen Por cierto Tenemos la limpieza ahí al tope Vamos a pegar esto Trabajo Me vais a obligar A poner limpieza en el 1 Me vais a obligar A poner limpieza en el 1 Para que estéis todo el rato Limpiando Por si acaso Vale Mira, mira, mira Vamos a A ver Esto Copiar objeto Lo pegamos Esto A volver a instalar Aquí Esto Copiar objeto Instalado Copiar objeto Copiar objeto Vamos a hacerlo ya del todo Copiar objeto Aquí Y aquí Ya copiar objeto Y aquí Listo Bueno, en vez de enfermería Podría hacer O prisión o enfermería Yo creo que me quedaría mejor La enfermería, ¿no? Cápsula de carga Hemos detectado una cápsula de carga Tal, 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 tal ¿Qué es esto? Pasta nutritiva Ok Me la quedo Al igual que esto Me lo vais a cosechar Y esto Fuera Venga A funcionar ¿Está todo el mundo durmiendo, no? Sí Vale Bien La mesa es estrellita de madera De construir Vamos a hacer ya la eléctrica Vamos a empezar aquí Ya a meter un poco de De uso de la potencia Eh, eh, eh Emergencia médica Mini ¿Qué le pasa a Mini, tío? Desnutrición extrema Lleva la cama Alimentala Supongo que será por la enfermedad que tiene Pero le están prestando poca atención Mini Ha recuperado Ha recuperado la capacidad de caminar Vale Menos mal Bien, ya tenemos luz aquí Aquí lo que quería hacer yo Mobiliario Lámpara de pie Una por ejemplo en esta zona Y otra por ejemplo En esta zona La mesa de cantería Arquitectura Producción ¿Qué tenemos más por aquí? Mesa de canicero Forja eléctrica Esto me lo vais a deconstruir Y vamos a hacer también de producción La fundición Que no sé si ponerla Pantalones de tela Llevados por Lampón Se han deteriorado Hasta ser destruidos Qué pena No sé si voy a ponerlo aquí también O hacerlo aquí Voy a dejar aquí Bueno, claro Hasta que no Hasta que no me deconstruyan esto A ver, descuadme un favor Ahí está Arquitectura Ahora sí Esto hemos dicho Que es la forja eléctrica Entonces Fundición Ahí está Y desco Vamos a construir la lámpara Por ejemplo Ahí está Que tengamos luz Artificial Por fin Y estoy esperando A que Lampón Sobre Reviva Porque Porque las mecánicas fibrosas Pues Dios Me tienen frito O sea Lleva Yo no sé cuántos capítulos Lleva el pobre Lampón Ahí Y va comiendo Y va haciendo todo el rollo Entonces no sé Dolor extremo El pobre No sé Algún día volverá Oh, qué bonito Está quedando esto Además que está llegando Hasta el sitio justo Esto lo vamos a quitar de ahí Por favor Quitando ese trozo de tal Bien Vamos a colocar Vamos a ir intentando Mantener esto siempre cerrado Vale Puertas Y esas cosas Esto me lo van talando Poco a poco Creo que vamos a hacer aquí Enfermedia médica de aquí Flea Mini Otra vez Jot Eh Yo no Yo no Dale de comer al pobre Mini Que está otra vez desnutrido Este se me va a morir Se me va a morir Por la desnutrición El que no le baja la desnutrición Yo no sé cuántas veces come 80% Tasa de hambre Más 60% Es que le baja el hambre Fijaos la velocidad que le pasa Mira, mira, mira Cómo le baja el hambre Dios, qué barbaridad Qué locura Qué manera de bajarle el hambre Bueno Vale Tengo planeado una cosita A ver si consigo hacerla algún día Vamos a poner aquí una lámpara también Vale Vamos a poner una lámpara Aquí también Solor no, tío Una parada de pie De toda la vida Ahí Vale Aquí habría que cerrar Vamos a ver Proconstrucción Muro Esto lo cerraríamos Y esto ya veremos Es que me estoy viendo Que aquí al final Me la van a liar Misión Dice Langosta Nanosuero de curación Nos ha informado Una colección de artículos Muy valioso ¿Dónde está El nanosuero de curación? A ver No muy lejos 1,3 días Vale Y Dos enemigos Es que tenemos muy mal armamento todavía Una pistola De hecho Desco Bueno, es que Desco No puede luchar Pero está Desco no puede luchar El líder no tiene otra pistola Yo no tengo una escopeta Cuchillo Cecilia no tiene nada Tampoco es que Creo que sé Cuchillo Arco Es que tenemos muy mal armamento A ver si hacemos la forja Y eso Para empezar a hacer cositas interesantes Porque nos falta Por cierto Simba ¿Qué haces durmiendo ahí? ¿Qué haces durmiendo ahí? Simba Por favor ¿Dónde vas a dormir? ¿Esto qué es? ¿Area de almacén? ¿Aquí qué tenía yo puesto? ¿Aquí tenía yo puesto El Alfalfa o algo de eso? El pienso, claro El pienso Bueno Ya no quiero el pienso ahí ¿Aquí? Bueno Yarran sigue trabajando En esto Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Una puerta De madera Por ejemplo Vamos a seguir talando Necesitamos mucho de talar Si puedo, claro Alimito de arquitectura Talado Tampoco Aquí hay muy poco De talar Por aquí Madre mía El yarran tiene una habilidad De minería ya Que fijaos Pa 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 Oh Fiesta ¿Quién? John está organizando una fiesta ¿Dónde? Anda mira Bueno, en el comedor Como es lógico Que por cierto Casi que voy a tener Que poner Otra mesa Esto lo vamos a deconstruir ya Esto lo vamos a volver A instalar Aquí Sandra Deconstruyme eso Vale Vale Ahora Vamos a copiar El objeto Perfecto Aquí tengo dos Refrigeradores pasivos Solo necesito uno Y esto lo vamos a volver a instalar Aquí Y esto lo vamos a volver a instalar Aquí No No Vamos a deconstruir este Vale Esta Vamos a volver a instalarla aquí Esto lo vamos a volver a instalar Aquí Y esto lo vamos a volver a instalar Aquí Y ahora Vamos a copiar objetos Y vamos a poner aquí Y aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vale Y así ya tenemos una cocina comedor Bastante maja No sé lo que estamos investigando Materiales estériles Vale Bien No os hacen falta Sinceramente Hacen falta los materiales estériles Esto hay que Esto hay que A ver A ver A ver El suelo Suelo de baldosa De pizarra Aquí Ahí Los suelos hay que tenerlos Siempre No hay que dejarse Ni un hueco de suelo Sin hacer Que si no luego Se llena Empieza a entrar la mugre La mugre sale De los trozos de suelo Sin Sin Tapar señores Siempre Ahí está Perfecto Simba Bueno Está todavía Con la habitación A medio hacer Algún tipo De onda psíquica Muy bien Y justo Me ha salido otra cosa Me ha salido Dos mensajes Historia Mensajes Animales locos Rata Ah Algún tipo de onda psíquica Tus colonos están bien Pero parece que Muchas de las ratas Se han vuelto locos Bueno Aquí dice muchas Dice Ah no Hay varias Es verdad Otra vez Mini Otra vez De nutrición Tío Por favor Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Claro Ahora el estar abierto Eso Vamos a hacer una cosa Voy a prohibir Esta puerta Y esta puerta Para que no de la vuelta Yo no Alimenta a Mini Por Dios Mini se me muere De nutrición Al final Vale Por ahí No Esto Vamos a prohibir Esto también Vamos a Hostia Simba La puta de Simba Ahora La puta de Simba Tengo que desprohibir Esta ¿Qué ha pasado? Estero 17 Mini piroma No ha recuperado La capacidad De caminar Ya Tengo que estar Pertando ¿Qué ha pasado? Ah Santino Peleando con la rata Ha matado dos Esta rata Muere en seis horas Bueno Pues ya está Que muere en seis horas ¿Qué prohibido aquí? La baldosa de pizarra Prohibido ¿Qué puto amo soy? Simba Ha pasado muy fuerte A ver Rata muerta Por la trampa Hay otra rata Todavía más Vamos a desprender Ya las puertas Porque total Todo el mundo pelea Cecilia también Tiene que pelear Simba también Tiene que pelear El único que tiene que huir Es Desco Que es el que no puede tal Vamos Darío Ahí mejorando Cecilia ha estado Obsesionado con su ira En Simba Ella seguirá siguiendo Alrededor de Simba Lanzándole insultos ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Toleración ambrosia mínima Mecánica fibrosa Es que estamos todavía Con la mecánica fibrosa Las relaciones con De 9-16 Están empeñando las relaciones Darío Vamos Muy bien Darío Taladme eso Hacenme el favor Que está ahí en medio Vale Deberíamos de plantearnos El ir cerrando Claro esto Esto en algún momento Tendré que hacerlo pasillo también O O En su defecto Hacer lo mismo Construcción Cerrar aquí También puede ser Cerrarlo Cerrarlo Si cierro ahí Esto lo puedo abrir ¿Verdad? ¿Verdad? A ver Mini ¿Cómo vas? Yo no ¿Dónde estás? ¿Estás comiendo? Ya ha comido yo no Vale Voy a charlar con Mini No la puedes alimentar Que está muerta de hambre No la puedo alimentar Tiene hambre Tiene hambre Pero no le puede dar de comer A la lista crítica Riesgo de colapso mayor De Simba Bueno pero ya Porque estaba con la juerga Del rollo ese De insultar No por otra cosa Bien a ver Mini No se puede alimentar a Mini Todavía tío En serio Que tiene hambre Que tiene hambre Y que se me va a morir Salud De nutrición severa No puedo darle de comer Bueno Pues nada Desco llevas A ver equipo Dime que llevas Mira si lleva comida sencilla A ver Desco ¿Dónde estás? Ven aquí Suelta la comida Vete Ya si tiene hambre Mini Que coma Bueno Es una manera de alimentarla Sin alimentarla Ay Dios mío Venga vamos a quitar De esto Ahora mismo Porque total Solo está Mini Vale Aquí tengo puesta Para la cama de madera Cancela de la cama de madera Vamos a mover esta cama Volver a instalar Aquí Porque total Es que hay Camas Están las camas Para eso Ni más ni menos Ahora ya la han colocado Sandra ya tiene habitación A medio hacer Vale Podemos Copiar el objeto Ponerlo aquí Y Copiar el objeto Y ponerlo aquí Y esto lo podremos quitar Probablemente Y aquí hay que hacer lo mismo A ver Suelo 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 Pizarro aquí Y aquí Simba ¿Qué te pasa? Simba Por Dios Si estás bien Insultado Ah claro Porque te han insultado Ay Dios mío Bueno Un grupo de viajeros Están pasando por la zona Bueno pues Ha sido un capítulo Tranquilo Dentro de lo que cabe Seguimos con Anpon Ahí perdido De la mano de Dios Vamos a preparar esto Como enfermería Luego si Dios Que luego más adelante Intentaremos Ampliarlo y demás Pero bueno De momento se va a quedar así Una enfermería chiquitita Y nada Seguiremos ampliando la base Y haremos otro pasillo por aquí Para que esto esté seguro Y donde va Ah digo donde van en todo Si es que son 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 Viajantes Nada chicos Lo dejaremos por aquí Ya sabéis que como siempre Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Like y suscribir Si os gusta el contenido Nos veremos en el próximo video Seguimos buenos Y adiós You're a pirate Being a pirate It's all right to me Do what you want Cause a pirate is free You are a pirate